La policía local ha llevado un control de collas y de locales de pública concurrencia. El resultado ha sido la sanción a tres collas, sancionadas por suciedad en vía pública, detectada a las seis de la mañana después de estar cerradas, donde se comprobó la existencia de residuos, como digo, en vía pública. Por otra parte, una de ellas, sancionada también por el excesivo ruido, a las ocho de la mañana del domingo, se comprobó también tras quejas reiteradas del vecindario que continuaban con la música elevada y molestando al vecindario. Y dos de ellas también sancionadas por la ley 192, por no colaborar con la policía en las identificaciones de las personas responsables de las collas. Asimismo, hubo una actuación conjunta de la policía local, de la policía autonómica y de la Guardia Civil, como digo, en locales de pública concurrencia, en uno de los pubs de la localidad, donde se levantaron actas por el incumplimiento de la normativa de actividades en salones de pública concurrencia, también por la existencia de menores y también por la existencia de estupefacientes y pertenencias estupefacientes en el local. ¡Gracias!